¡Y cuidado! Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarlas, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarlas, vamos, vamos, vamos Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Dicen que las brujas, caramba, van de cuatro en cuatro Con un rezo y un garabato y vamos a cazarlas Con un rezo y un garabato y vamos a cazarlas Vamos, vamos, vamos a cazarlas, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos a cazarlas, vamos, vamos, vamos Baila de Lupe Y en las blancas y en las negras King Arturra Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el horizonte Una dicen que es Margarita y la otra Rosimonte Una dicen que es Margarita y la otra Rosimonte Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Ahí vienen las brujas, caramba, por el caminito Vamos, vamos, vamos a cazarlas, vamos, vamos, vamos 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 Y tú sabes quién llegó Somos Aurora Contador A Colombia Esta noche de brujas andamos de cacería Cuidado mujeres que es noche de soltería Castigamos a las brujas con leña de rebeldía Nos importa, poco sea de noche o sea de día Tenemos sabrosura noche a noche a cada hora Recuérdalo siempre, somos Honora Le pese a quien le pese controlando la zona Señores, cárate como suena esa tarora Vamos, vamos, vamos a cazarlas, vamos, vamos, vamos Y el grito de guerra, como dice mi güero Porque estamos controlando la zona Y en la cuerda grave, maestra, ¡sá! Y en la trompeta de oro